¡Ay! Ahora sí me cansé, hermano. Todo el día corriendo buscando zombies para matarlos todos porque tú querías matar a unos cuantos zombies. Sí, es que los zombies son malachas. Y nadie lo ni... ¡Adivina dónde estoy! Lo único que encontramos fue un montón de flores. ¡Mira cuántas flores hay! Y yo ya me traigo mis florecitas. Yo ya estoy bien cansadito. Ya no puedo... ¿Y esa vaquita? ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! ¡Es una vaca! ¡Viva! ¡La mató una delicia! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Por qué me lo hacía muerito! ¡Ya les hacía la vaquita! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡La vaca! ¡El cuerito es para las vaquitas! ¿Qué? 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 ¿Se imaginan que fuéramos animalitos y también llegara alguien y nos comiera? ¡Qué malos! No, 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 no. Sí, sería algo feo porque a los animalitos les duele, Nopsy. Yo no sé para qué matabas a esa vaquita. ¡Es comida! ¡En Minecraft se matan para tener comida! ¡Si no se mueren de hambre! ¡La va a matar también! ¡Mira! ¡Eres un monstruo! ¡Ay, Nopsy, te la comiste también! ¡Es que Nopsy es una depredadora! ¡Ella es carnívora! ¡Le gusta mucho la carnecita de vaquita! ¡Mejor vámonos a la carne y se le va a comprar carnita! ¡Pobrecitos animalitos! ¡Ay, Nami, no me gustaría ser animalito y que me coman! ¡No, no, no! ¡Pero si te encanta comer carne de conejo y tu mejor amigo es un conejo, Nani! ¿Qué? ¡Nani no como carne de conejo! Bueno, a veces. Oigan, ¿ustedes se saben alguna historia de terror? No. ¿Tu hermano? Me sé una historia de terror, muy terrorífica. Había una vez, este, un perrito que se llamaba Resistor. Se cayó y se pegó. ¡Es hermano! ¿No tienen? ¿Ustedes son un poquito de hambre o ser? Yo tengo mucha hambre. Ojalá Inupchi nos trajera de comer porque dijo que nos iba a alimentar hoy. Ojalá Inupchi nos traje una buena comida, hermano, porque esa Nupchi sí sabe preparar buenos jugos. Sí, y aparte se las tapa, ella se la ha estado pasando comiendo y no nos... Esa es de carne de conejo, carne de vaca, carne de cerdo, carne de oveja y galletas. Oye Inupchi, ¿estas galletas son de las mágicas que hiciste? No, estas son especiales. He aprendido algo en mi escuela de ciencias y están ricas. ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué nos pasó? ¡Oh! ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué soy un pollo? ¿Verdad que te engañé? ¿Verdad que te engañé? ¡Mmm! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Oh! ¡Oh! Ustedes querían saber lo que ser animales y que alguien los atrape! ¡Oh! ¡Vas a mi espada! ¡Vaya! ¡Para! ¡Vámonos hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡No quiero! ¡Yo no quiero ser birria! ¡Oh! 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 ¡No se nos va a atrapar ese lobo feroz! ¡No puedo echar! ¡Para chay un tonto cerdo! ¡No me pudieron convertir mejor en un pajarito! ¡En un nodo che! ¡También en un caballo! ¡Estuviera preferido ser un burro! ¡Para chay un tonto cerdo no puedo echar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dile! ¡Ay! ¡Ya está arriba! ¡Joré malo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Nos va a ver el lomo! ¡Oye, es el lomo Nupchi! ¡Nupchi! ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes? ¡Son para comer las mejas! ¿Por qué? ¡Es el lomo! ¡Corre, corre, Nani! ¡Corre! ¡Corre, hermano! ¡Ay, me está comiendo, hermano! ¡Y estas patitas de pollo no corren muy recio! ¡Me comen! ¡Me comen! ¡No, no, no, no! ¡Mamela, amela, amela! ¡Ay, me toco el izquierdo! ¡La pollo rosa! ¡Me comen, bebé, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Algazo! ¡Tanto lobo! ¡Tanto nupchi malvada! ¡Corre, Nani! ¡Corre, Nani! ¡Corre! ¡Oh, la matan a Nani! ¡Yo voy a vengar a mis amigos! ¡Ay, tanto lobo! ¡Ay! ¡Adiós, pollito! ¡Adiós! ¡Ay, hermano! ¡Esa nupchi es muy malosa! ¿Cómo me mira de pollito, hermano? ¡Esa nupchi es muy tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, por Dios mío! ¡Se me ven las patillas todas flacas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa nani es la más chiquita y ahora es la más grandota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy a deprimir como Nani! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si mejor nos comemos una birria? ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa peru bárbara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que hacer un... ¡Hay que hacer un buen... ¡Una buena oveja! ¡Oveja al carbón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O mejor Nani nos comemos unas buenas chuletas de cerdo! ¡Uy, pero mejor es de mojón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, de chón! ¡No, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo! ¡Vamos mejor! ¡Un pollito rostizado! ¡Oh, no! ¡Háganse para atrás! ¡Algo anda mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un pollito! ¡Un pollito horneado y bienvenido! ¡Oigan! ¡Mejor! ¡Ya sé que hay que comer! ¡Hay que comer lobo! ¡Yo pienso que es la mejor carne! ¡Así es que vamos a darle a ese lobo con todo lo que tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Lobo! ¿Dónde está el lobo feroz? ¿Qué veo? ¿Un rival? ¡A ver, éntrale, éntrale, éntrale! ¡Uay, aaaah! ¡Tonto! ¡Ah, míralo! ¡Ay, sabía qué pasó! ¡Está cocinando sus carmitas! ¡Está cocinando sus carnes! ¡Caníbalo! ¡Caníbalo! ¡Járe! 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 ¡Járele! 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 ¡Es muy fuerte, es muy fuerte! ¡Déjalele! ¡Le le doy unos picotazos! ¡Venga, es birria! ¡Se puede hacer birria! ¡Déjalele! ¡Doy unos picotazos! ¡Ah+, ¡járele! ¡Dale, dale! ¡Ay, le estoy dando unos picotazos! ¡Ah, listo! Oye, hermano, y ahora que ya matamos al lobo, ¿quién nos va a volver a hacer a la normalidad? La poche ¿Por qué la matamos? ¡La dejamos! ¡Vámonos al cerro! ¡Vamos a ser animales por siempre! ¡No puede ser! ¡No quiero ser un pollo rostizado! ¡No!